Cada año en México alrededor de 200.000 niñas cumplen 15 años. Aproximadamente el 10% de ellas asisten a eventos como este, donde empresas especializadas en celebraciones de quinceañeras promocionan sus productos. Para los mexicanos, celebrar los 15 años significa el paso de la niñez a la adultez de su ser querido. Las familias empiezan a planificar la fiesta incluso un año antes. Bueno, venimos especialmente a sacar cotizaciones y a ver todo lo novedoso que hay para los 15 de mi hija, que es en abril del próximo año. Las familias están dispuestas a pagar desde 20 y hasta 35.000 dólares por fiesta. Según el director del evento, gastan más dinero en fiestas de 15 años que en las bodas, ya que en México los recién casados tienden a pagar su propia ceremonia, mientras que las familias y los padres pagan por partes los 15 años de sus hijas.